Tenemos una nota en puerta, está ya conectado con nosotros el periodista, escritor, politólogo Hernán Brienza, a quien ya puede saludar, Leo. Sí, sobre todo hincha del River, porque ahora parece que el estilo futbolístico es una cocarda, un oropel más. ¿Cómo va Hernán, Leo, que os preste saludar? Buen día. ¿Cómo andas, Leo? ¿Bien? Bien, mira, acá con Elisa de Machado, Ibi Cángaro y Francisco Arguello en la mesa de 7.0. Bueno, con ganas de conocer tu visión de estos tiempos que corren en un gobierno que es bastante inasible en todos sus frentes, me da la impresión a mí. Pero no sé cuál será tu opinión, Hernán, que es lo que importa. Bueno, a ver, creo que es la opinión como una corriente que fue minoritaria en las elecciones, pero que sigue teniendo un peso propio muy importante dentro de la sociedad, que es la visualización de que el gobierno de Emilei es la peor opción que teníamos el año pasado y que esa opción ganó y demostró que era una opción horrible, ¿no? Digamos, en muchos sentidos. Pero quizás eso de lo sensorial, ¿viste? Que ahora está muy de moda decir lo que uno siente o lo que uno piense o cómo la ve. ¿Viste? Que la gran pregunta ahora es cómo la ve, ¿no? Sí, claro. No es cómo lo pensás, cómo lo sentís, sino cómo la ves, ¿no? Como el presidente instaló esto de si la ves o no la ves, la pregunta pasa más por lo visual que por lo racional o incluso por lo sensorial, ¿no? Es solamente una cuestión superficial de si la ves o no la ves. Yo creo que hay que analizar varias cosas. Primero, que Emilei es un personaje diferente a lo que hemos visto en las últimas... Por lo menos en los últimos 200 años, los que hemos vivido tanto, Mirta Legrán, por ejemplo. Y en este sentido lo digo porque no es la derecha tradicional, pero sí es la derecha tradicional. No tiene las características del neoliberalismo que conocíamos hasta ahora, pero sí es neoliberalismo. No es un conservador tradicional, pero lo es. No es un populista como lo conocemos, como conocemos el populismo de izquierda, pero es un populista. Con lo cual tiene una serie de características que es, como vos bien dijiste, difícil aprenderlo con H o decirlo. No, es difícil explicarlo el personaje, porque además es un personaje que al ser un populista se pone en el lugar del hombre común, frente a la casta, y el primero de marzo, en ese gran discurso que hizo, los enfrentó cara a cara mientras el pueblo lo miraba envalentonado contra una supuesta casta, que son 80 diputados que cobran un poquito más que el resto de la mayoría, y no tienen muchísimo más poder, ¿no? Con la misma fiereza con que se prestó esa casta de diputados, se tuvo el gesto genuflexo con los verdaderamente poderosos, como Richardson la enviaba a Estados Unidos a poner un pie en el cono sur. Por lo tanto, es un personaje extraño, que a veces representa a esa mayoría que dice representar, y otras veces representa a lo peor del poder concentrado en geopolítica, incluso, con sus alineamientos internacionales. Al mismo tiempo es un muchacho con serios problemas. problemas, yo diría, no solamente mentales, sino incluso de sanidad mental, ¿no? Pero al mismo tiempo es un dogmático que solamente leyó una sola forma de ver la vida, y cree que, como toda persona que ve una sola forma de ver la vida, cree que esa es la única verdad, ¿no? Bueno, y está anclado en una ideología que uno podría, cuando él habla de los economistas que lo formaron, está hablando de economistas que atraviesan la mitad del siglo XX y no mucho más, con suerte, y eso hace que sea muy complejo pensarlo a Milley en toda su extensión, porque la diferencia entre Milley y el resto de la derecha argentina, por ejemplo, Burrich, Macri, Blanco Villegas, ¿no? Toda esa sociedad, es que ellos vienen de una tradición de dominancia en la Argentina determinada, con una rayambre histórica, pero Milley no, Milley es una clase media barreta de Villa de Voto, con perdón de Villa de Voto, no estoy diciendo... No estoy hablando más de Villa de Voto, sino que estoy hablando de un pibe de clase media, digamos, barreta encima, porque no tiene... Vos notás que no es un tipo que tiene una gran elegancia, una gran sutileza, una gran fineza, ¿no? Es un... 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 pero que nació en Villa de Voto, de Voto. Pero esa... esa... es... pero además, no hay respeto por esa tradición histórica, es decir, cuando Milley reescribe la historia, la reescribe con tanta profundidad que tiene que ir a las bases de Alberti para intentar refundar una nación diferente, si es que quiere refundar una nación o quiere ir en contra del Estado-Nación definitivo, es decir, destruir la argentinidad en tanto argentinidad. No le interesa al Estado-Nación argentino a Milley, en tanto considera que el Estado es un... es un criminal, ¿no? Por lo tanto, es... por mucho que a la... a la... hagan a la haraca con Roca, Roca los agarraría a patadas en el tuje a estos muchachos, ¿no? Porque Roca es un defensor del Estado-Nación oligárquico. Una forma posible es que hay un Estado-Nación oligárquico, ¿no? Hernán, disculpadme que te interrumpo un minutito. Sí, sí. Yo decía que lo de ayer, el papelón este que se dio en la comisión, en la conformación de la Comisión de Juicio Político, no es un error político. Yo creo que lo hace el expropeso, que lo hace el apropósito para mostrar que realmente se cagan en las instituciones. Sí, sí, sí. Lo que habría que pensar es que hay instituciones, ¿no? ¿Y por qué? Las características de la dominancia argentina es hacer con las instituciones lo que quieran, ¿no? Cuando necesitan hacer el golpe de Estado, hace un golpe de Estado, cuando no lo necesitan, no. Sí. Ahí no hay una caracterización, no tenemos una clase dominante apelada a las instituciones. Pero tendrían a apropiárselas, en el caso de Milén no se las apropia, las denuestran. No, no les importa. Claro. No les importa, el Estado de Derecho no les importa. Ni siquiera el Estado de Derecho construido por ellos mismos. Está tan corrido a la derecha el sistema que vos fíjate que el progresismo, o la izquierda, o el movimiento nacional, o todo lo que es la oposición, rema porque se defienden las instituciones que el liberalismo conservador creó en esta Argentina, ¿no? Dice, hoy los defensores de la Constitución son los que hasta hace una década intentaban romper la Constitución y volver a la Constitución del 49, por decirlo en términos exagerados, ¿no? Y creo que es interesante ese corrimiento, porque también es un corrimiento de la... Yo diría, no solamente de la ineficacia, sino de la impotencia que tiene la oposición alternativa real, el peronismo, las izquierdas, a pensar la capacidad de transformación de este país. O sea, lo único que podemos hacer es defender lo que ellos mismos construyeron y ahora quieren destruir porque ya no les sirve. Claro, claro, claro. Sí, tenemos que volver nosotros a hacer aquí, ¿verdad? Claro. Aquellos conservadores que antes criticábamos. Sí, te ponen una posición defensiva que hace que te dibujes, ¿no? Claro. ¿Y no te da la impresión, Hernán, que nosotros estamos jugando un partido de fútbol mientras lo que Milley propone es un partido de rugby? ¿Que nos cambiaron las reglas definitivamente? No, no, no. Yo creo que nosotros estamos jugando un partido de fútbol en la final del 90, ¿no? Donde todo está instalado para que salga campeón Alemania. Y nosotros tenemos a Maradona con el tobillo roto, tenemos tres fútbol que nos insultan desde todos lados, sin saber por qué. No sabemos por qué los italianos prefieren que ganen los alemanes sino los argentinos. Sí, claro. Codesal cobra un penal inventado, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo hay algunas virtudes que tiene Milley. Como tener un discurso relativamente moderno frente a algunas propuestas del propio peronismo. Y paso a explicar esto. Moreno, Milley está parado sobre una sociedad hiperindividualista que está construida hoy en esos valores, digamos. Hoy pocos creen en la familia, pocos creen en el sindicato, pocos creen en la nación, las entidades, muy pocos creen en la clase, porque las clases se desindujaron. El fin de las sociedades, el fin de las sociedades. Claro, nosotros visualizamos que a lo sumo nuestra sociedad es la familia y los amigos, y no mucho más, ¿no? Bueno, sobre eso el peronismo promete el estado de bienestar, el regreso al estado de bienestar pensado desde el estado de nación, desde la familia, desde el matrimonio tradicional, desde los modelos de amor de la década del 70, y no son los modelos que hoy vive una gran mayoría de la población, que vive sola, que es soltera y vive en el poliamor, o es divorciada, o vive en un monoambiente con buen wifi y un gato o un perrito. No muy grande el perrito porque no entra en el monoambiente. Y esa percepción de un deseo de retrotraer al individuo, a un modelo de vida del siglo XX, frente a un ley que les promete una vida individual, de saberse quién pueda, que les permite ilusionarse con, bueno, yo voy a estar bien, no me importan los demás porque los demás no forman parte de nada que me pertenezca, tiene una visión mucho más moderna. El desafío es cómo a esa modernización agregarle los lazos solidarios que se vienen rompiendo desde la dictadura militar, el neoliberalismo de los 90 y mi ley, ¿no? Sí. Es fácil siempre hacer una analogía con 1984, pero en este caso sería por propio gusto que la gente está como en 1984, sola, pegada a una pantalla. En aquel caso había alguien, el gran hermano, que les movía la vida. En este caso parecía que lo hacen por voluntad propia. Leo, vos cuando te imaginás la dominación del 2010 para atrás. Porque te digo, Leo, a vos porque a mí me pasa lo mismo. Cuando te imaginás la distopía de los próximos años, ¿qué te imaginás? Te imaginás un poder central dominando, amenazando, asistiendo. Ese es el prototipo que nosotros teníamos, claro. Sí, sí. Era el prototipo que nosotros teníamos. El problema es que se están dominando por el placer. Claro, claro. Se están dominando con la amenaza de sacarte el placer. Con la amenaza de cancelarte de Facebook, de cancelarte de Tinder, de cancelarte de Twitter. De que no puedas acceder a una vida hiper individualista que consista en viajes, en placeres inmediatos, en consumos efímeros. Ahora, frente a todo eso, ahora lo único que tenemos es la política tradicional. ¿Cómo pensar que esa política tradicional puede enfrentar esto que vos describís también? Bueno, creo que ese es el gran desafío. El gran desafío es repensar la política, repensar los modelos alternativos y repensar también los sentidos de la vida. ¿Por qué es muy complejo? Porque la novedad siempre te da el reflejo de querer volver a lo conocido. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos a la novedad? Bueno, desde el 1940. Entonces decimos, hay que volver al peronismo original, ¿no? ¿A la doctrina? ¿Qué significa volver al peronismo? Claro, volver a la doctrina. ¿Qué significa volver a la doctrina? Una doctrina de 1940, ¿qué significa la tercera posición hoy? ¿Qué significa la independencia económica hoy? ¿Qué significa la justicia social hoy? ¿Qué significa la soberanía política? No es lo mismo un mundo bipolar que un mundo multipolar. No es lo mismo la justicia social en un estado de bienestar que la justicia social en una cuasi-sociedad como la que estamos viviendo. Entonces, por supuesto, ese discurso de corte fundamentalista, podría decirlo uno, o integrista, si se quiere, es muy valioso para mucha gente. Mucha gente dice, sí, sí, es cierto, hay que volver a lo viejo, hay que volver a la comunidad de base del cristianismo del año 50 después de Cristo. Está bien, sirve como refugio individual para las propias convicciones, para las incertezas de uno, para los miedos a la novedad de uno, pero la respuesta tiene que ser una respuesta que sea moderna, ¿no? Porque el peronismo siempre da respuestas modernas. El problema es cómo dar una respuesta moderna sin perder aquello que es lo más importante que aportó el peronismo, que son esas cuestiones que tienen tan vinculadas a la justicia social, a la independencia económica, a la ciudadanía política, y a las mejoras materiales, a las mejoras de las condiciones materiales de la sociedad. Pero, ¿cómo se piensa eso? No es agitando los principios de manera fervorosa que se mejoran las condiciones de vida de la sociedad, ¿no? De los trabajadores. Y la reforma laboral, Hernán. Y la reforma laboral va a ser un problema, ¿no? ¿Quién va a ser la reforma laboral? Siempre la hacen ellos. Claro, claro. ¿Crees en una reforma laboral con una perspectiva distinta, Hernán? Yo creo que... ¿Adoptando nuevas medidas destinadas a esta época? Lo que pasa es que hay que ver cómo se mejora el mercado de trabajo. Porque hay algo que es cierto. Digo, vos vas a Rappi, a los Rappi, y le respondés con el pedido de agremiación es una respuesta que ya viste a principios del siglo XX y que a los propios Rappi no les interesa. Entonces, ¿cómo haces para que una reforma laboral sea a favor de los trabajadores inclusiva con los desafíos que plantea hoy el mercado laboral? Sí, da la impresión, Hernán, que también por las penulias económicas que estamos pasando, que aquel axioma es la economía estúpida no estaría funcionando tampoco. Es que no es la economía, nunca fue la economía. La economía es una frase... Es la economía estúpida o es una frase que utiliza Clinton en un debate para explicar por qué no puede hacer lo que quiere hacer. Es una frase defensiva. Es una frase de quien no tiene creatividad para transformar la realidad y dice, no, bueno, pero eso es la economía, es la economía la que me obliga a hacer estas cosas. Claro. Pero la economía nunca es ese problema. El problema siempre es político. El problema es quién distribuye los recursos de una sociedad. Y eso es político, no es economía. No tiene que ver con la técnica, tiene que ver con una decisión política. Ahora, puede ser algo que le juegue en contra esta orfandad que tiene mi ley en cuanto a que, como vos bien lo describías, es casi un desarraigado, no pertenece a ninguna clase social particular, no es una familia patricia ni de alcurnia y proviene de una familia militar. Tiene pocas referencias patrióticas, digamos. Yo creo que si me pedís que te cante una zamba, no reconoce. Es una persona que no disfruta de la comida, ¿no? No, por ejemplo. Que dice, que dice, yo si pudiera comer una pastilla para alimentarme, sería feliz. Sí. En un... Es sospechoso, ¿no? En una entrevista de streaming. Y los pibes lo miraron con cara rara. Yo, una milanesa napolitana, no la cambiaría por una pastilla, te digo. Ni por. Hay que es vegetariano o que es vegano, tampoco cambiaría una tarta de harina integral con verduras por una pastilla. No se trata de ver qué es lo que comer o no, sino que él no disfruta de la comida, no disfruta de la restauración, ¿no? De un individuo. Claro. Y sí, el hecho social, creo, también. Es sospechoso. El hecho social de la comida. Lo que te quería preguntar, Hernán, es... Un tipo que no ella cura durante tres meses. Es sospechoso. Es sospechoso. Que no come papas fritas. Yo quería preguntar si esta orfandad que tiene mi ley de vida, familiar, pero también política. No está filiado a ningún grupo, no pertenece a nadie, no puede hacer buenas migas con Macri ni con López Murphy. esto no puede ser algo que vaya en contra de él que termine siendo un punto débil en la construcción política. A la larga sí, a la larga sí, pero pensemos que también los grandes cambios se han dado con gente que no tenía esa tradición, ¿no? Claro. Que no tenía esa fortaleza, con lo cual, no creer que porque no tuvo apoyos hasta ahora no puede tener una ligazón con la mayoría que le permita construir algo nuevo, también es un error. Lo que pasa es que creo que él no tiene las condiciones personales para generar un colectivo. Él es muy rupturista en ese sentido. Sí, sí, prueba de ello es el discurso que dan Davos, ¿no? Sí, que se queda solo incluso con sus propios admirados, ¿no? Le dice, ustedes son héroes y la gente lo queda admirando con un colectivo. Bueno, no es para tanto. Bueno, Hernán, te agradecemos como siempre por ayudarnos un poco a descifrar las claves de la política en estos tiempos que son bastante complejos, pues yo insisto que parece un gobierno líquido, ¿no? Que el envase siempre es lo que le da la forma y a veces te desconcierta porque un día dice una cosa, otro día dice otra, hace otra de las dos cosas que dijo para un lado y para el otro y finalmente no sabe de quién se trata. Esto es lo más peligroso me parece. Sí, es interesante esa concepción de la ideología líquida, ¿no? Incluso de la política en términos líquida del milenio. Sí, yo incluso despotricando contra la centroeuropeidad de quien la profiló por primera vez, hablando más de Europa que de nosotros, pero me parece que en este caso se le puede poner un poquito utilizar el término. Sí, yo creo que es absolutamente válido, creo que no hay que ser fóbico a la traducción de explicaciones que pueden ser de otros países. Y que no. Porque si no entramos en esa fundamentalismo o integrismo de creer que solamente las explicaciones de Tupac Amaru sirven para comprender América Latina. Claro, pero también sabemos que las marxistas no han salido para explicar lo que es latir. No, es verdad, también es cierto. Por eso creo que siempre hay que traducirlo, ¿no? Ahí está Spilimbergo con su cuestión nacional en marx, que siempre es un ejemplo digno. Bueno, te agradecemos como siempre y que esta noche llegaremos. Esperemos. Un abrazo grande.